El pasado 10 de diciembre, Shovel Knight Treasure Drop, la edición más completa hasta ahora del juego, se lanzó por fin en formato físico para Nintendo Switch, Xbox One y Playstation 4. Ya sorprendió con su planteamiento hace 5 años, pero probablemente, aunque de unos cuantos rezagados que no se hayan acercado a él, y puedan tener, en esta ocasión, la oportunidad perfecta para disfrutar de las aventuras de este entrañable caballero. En este vídeo, te explico por qué Shovel Knight se lleva la pala. ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo has pillado? ¡La pala! Bueno, sigamos. Homenaje al retro Quizá este es el punto más evidente, y es que Shovel Knight es todo un canto al amor por la tapa dorada de los 8 bits, pero con la ventaja de contar con la tecnología actual, lo cual se se notará en sus animaciones y sus fondos multicapa. No es algo extraño que este juego haya sido diseñado realmente en 3 dimensiones, tal y como demostró el canal Bandar y Break con ayuda del equipo de desarrollo. Su paleta de colores, su diseño de niveles y su increíble música nos invitan a rememorar esas partidas a juegos como DuckTales y Zelda 2, algo que se puede ver claramente al visitar las aldeas. Su premisa argumental es sencilla, pero resultona, ya que aquí lo importante es nuestra habilidad para superar obstáculos, encontrar zonas secretas y vencer jefes finales y todo lo que se nos ponga por delante. Shovel Knight es un caramelito para los amantes de los píxeles. Música maestro Este punto va muy ligado al anterior, y es que la música es una de las principales culpables de transportarnos a esos recuerdos de la niñez con nuestra NES. Pero su grandiosa banda sonora merece una dimensión aparte. Está compuesta por Jake Kaufman con algunos temas de Manami Matsumae, compositora del primer Mega Man, lo que ya da una idea bastante clara de que la banda sonora de este juego es algo serio. La música fue compuesta en Family Tracker, un programa que sirve para componer melodías en NES, y por lo tanto, ésta se puede reproducir en una NES real. Como se puede leer en la web de compra del álbum digital, el propio Kaufman ha proporcionado un archivo NSF necesario para ello, algo que pueden agradecer los usuarios más melómanos. Premio al que arriesga A pesar de que Shovel Knight sea un homenaje a lo retro, eso no quiere decir que nuevos jugadores no puedan acercarse a él, y es que Shovel Knight es un videojuego accesible a la par que un reto, teniendo una dificultad bastante equilibrada. Si odias frustrarte por morir constantemente, y no quieres revivir el Día de la Marmota volviendo a empezar un nivel una y otra vez, no te preocupes, aquí cuentas con varios puntos de control en cada fase. Pero si eres de esos que quieren ir más allá, tú mismo puedes romper con todo literalmente. Si destruyes los puntos de control, la recompensa será mayor. Esto, unido al hecho de que si mueres pierdes parte de tu botín al más puro estilo Dark Souls, lo convierte en una decisión muy arriesgada, siendo esto parte de su encanto. La grandeza está en los pequeños detalles. No está de más mencionar que Shovel Knight cuenta con hasta 20 perfiles de guardado. Incluso te permite copiar partida, una función que últimamente se está perdiendo. Además, el jugador cuenta con la opción cambio de cuerpo para la campaña principal Shovel of Hope. Esta opción consiste en el cambio de sexo de los personajes como el jugador prefiera. De este modo, puedes jugar por ejemplo con un Shovel Knight femenino, lo cual se refleja en su diseño. Según el propio director del juego, Sim Velasco, el capítulo Fiona and Cake, de Hora de Aventuras, fue lo que sirvió de inspiración para este curioso modo. Contenido Tutiplen El contenido de Shovel Knight ha ido en aumento durante estos 5 años, desde que se lanzó por primera vez. Ya no solo cuenta con la campaña principal del caballero de la pala, sino también de otros 3 caballeros más cada cual con su propia historia. Plague of Shadows, en el que controlar a Plague Knight y acostumbrarse a sus habilidades es todo un reto al principio. Sus bombas son customizables y cuenta con una carga explosiva para propulsarse y superar obstáculos diseñados solo para él. Spectre of Torment sirve de precuera de la campaña principal. En él manejamos al llegador Spectre Knight, mucho más hábil que el resto de caballeros y muy letal con su guadaña, especialmente en las distancias cortas. Y por último y más reciente, King of Cards, una campaña que añada un punto de estrategia a todo el conjunto con su juego de cartas integrado en medio de la acción. Y eso no es todo, pues ahora también tenemos Showdown, un juego de lucha al estilo Super Smash Bros. con su propio modo historia. Vamos, que cualquier jugador puede encontrar su sitio en Shovel Knight Treasure Drop. Amor y cariño por su obra Está claro que Shovel Knight es el bebé de Yacht Club Games y este bebé también ha sido querido por el público, ya que en su campaña Kickstarter se llegó a recaudar más de 311.000 dólares a pesar de que se marcaron una meta de 75.000. La gente ha apoyado y ellos han respondido. Desde la primera vez que vio la luz en 2014, Shovel Knight no ha dejado de crecer. No solo todo el contenido lanzado hasta la fecha y que se incluye en esta edición es gratuito para casi todos los que lo compraron en su día, sino que han demostrado escuchar a sus fans. No eran pocos los que pedían a los desarrolladores un Shovel Knight 64 y finalmente, Yacht Club Games lo ha anunciado. Aunque no es lo que esperábamos. Resulta que esta versión de Shovel Knight 64 es para la Commodore 64 y no para Nintendo 64. El hecho de que hayan subido el trailer a YouTube en April Fus Day ya nos da una pista clara de que en Yacht Club Games son unos graciosos. Al menos ya han experimentado haciendo un modelo 3D de Shovel Knight como se ha visto en su cameo en Yooka Laili. A parte de que ellos mismos han afirmado en una entrevista de Club Nintendo querer llevar Shovel Knight a través de varias generaciones de la compañía nipona. Tal vez aún hay esperanza. Shovel Knight es ese juego esencial tanto para los que aún suspiran con los bits de los 80 como para los neófitos en el mundo retro que deseen adentrarse en él. Además de un recordatorio de que lo nuevo no tiene por qué estar reñido con lo moderno para convertirse en una gran obra. Cualquiera que sea tu caso si no lo has hecho ya te animo a darle una oportunidad y que así descubras por ti mismo que nunca antes empuñar una pala fue tan divertido. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Qué contenido de Shovel Knight te atrae más? Puedes dejarlo abajo en los comentarios de este vídeo. Espero que haya sido de tu agrado. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!